Hola amigos de Youtube Hoy traigo un nuevo gameplay de MTA Ya es el tercer este día La verdad me estoy cansando yo y todo Estoy aquí con un amigo Alex92 Hola Está saludando ese niño raro Diréis ¿Quién es ese niño? ¿Quién es ese niño? Bueno, como no me conocéis a mi tampoco Pues no es importación Que venga a ver el vídeo No Se tiene Se tiene aventando Que no, que es broma Soy Hankun62, un principiante Y este es Alex92 Alex2113 Alex2113 Cabrón Hijo de puta Ay, 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 ay Primo, ay Yo soy Octa Cataluña Soy catalán La nación que gobernará el mundo Bueno, estamos haciendo una pelea de helicópteros Que lo que parece que voy a ganar yo siempre Amigo Amigo Ya te has cogido el helicóptero Bueno, eh No tiene nada No tiene nada que ver, mira Yo me cojo el Leviathan Y tú el... esto Ya verás como sigo ganando, tío Lo malo del Leviathan es que... Es que... Maniobra más lento En cambio el militar este... Maniobra de la hostia No Sigo bien, sigo bien Nooo ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Nada Tu puta madre Venga, los dos iguales Los dos iguales, empata Venga Y no me vas reparar... No me vas reparar el vehículo, ¿vale? No me vas reparar el vehículo Ya, yo no me lo reparo Yo voy con el Cubahawk, eh No hay besado Si, los dos iguales A ver quién gana Joder, ¿qué te vas a hacer tú? 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 Vamos, vamos Os pondré el IP del server Es un gran servidor Para jugar entre amigos O entre grupos Entre grupos Venga, mejor Las cosas son mejores entre grupos ¡Mierda! Me has destrozado Un... Un... Un trío ¿Qué coño? ¿Qué hago con mi vida? O sea, te tengo que ganar, tío Te tengo que ganar Vamos 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 Empate Empate Empate, eso es mi empate Sí, 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 sí 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 Pero voy a ganar ahora Empate, hemos empatado ahora Vamos 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Ganes! ¡Vamos! ¡Jale! ¡No! ¿No ha ganado? ¡No ha ganado! ¡Mierda! ¡Estoy muy bajo! ¡Estoy muy bajo! ¡Esto no puede ser! ¡Vamos! 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 Esto es como pegas de gallos, pero en el... Sí, ya me has entendido. ¿Cómo ha hecho? ¡Salceo! 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 Que te hagas tú mismo la salsa, maricón. Alex, que mire ya, por favor, que te voy a tirar eso, pillo. ¡No! ¡No! ¡He ganado! ¡Ahí ha sido un empate! ¡Digno! ¡Te he dado! ¡No! ¡Ah no! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Ganes! ¡Vamos! ¿Quién flotará? ¿Tú? Claro Sí, sí Su, su ¿Qué hora es, tío? Ah, faltaba un cuarto de hora porque me iba a marchar LOL Tu hermano solo ha aguantado 5 minutos ¡Flipante! ¿Qué? Flipante, tu hermano solo ha aguantado 5 minutos Se me ha descontrolado Esto lo quiero hacer en la vida real, tío Lío, me te ha matado, te mueres Ya me conoces, soy mazoca Nada más tocarnos las aspas ya nos matamos ¡Lun! ¡Vamos! ¡Vamooos! ¡No puedo volar! ¡No puedo volar! ¡No voy a volar! ¡Joder! ¡No puedo darte! ¡No puedo darte! ¡Voy a rematarte! ¡Voy a rematarte! ¡No puedo volar, tío! ¡Me alejo, me alejo, me alejo, me alejo, me alejo! ¡Me alejo! ¡No, tío, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Vamooos! ¡No, tío! también cuando un ser humano muere jaja xdddd te estoy follando la avioneta txv antes de que a un cuarto de oro ya para irse y no quie a un cuarto de oro ni nada es importante que n' es una cosa tonteria que no es una tonteria que pudo perder los 17 euros del juego ni un cuarto de oro ni nada se va a los 12 lo que dije ya como realmente que no es una cosa tonteria lo que dices lo mismo se puede que lo tiene puntos final ¿Puedo ir a mandar? Coño Me toque, tío Bueno... Después me deja, eh Cuando termine Cuando termine, pero tengo que mirar eso ¿Cuánto va a tardar? No sé, ¿y si cuándo va a tardar? No sé, tío, tengo que mirar eso ¿Más de 10 minutos? Por favor Me puedo mover con el chico ahora, eh Hace media hora no creo que tarde ¿Qué? Hace media hora no creo que tarde Y yo, entonces no puedo Bueno, amigos de Youtube, parece que Al final se ha tenido que ir Bueno, yo también me voy a tener que ir Así que Espero veros Bueno, veros Espero que veáis más vídeos míos Espero que os gusten Y espero Que os haya gustado este en particular ¿No? Ah... Ah... Ya sabéis No cuesta nada suscribirse Mirad me gusta Sí, yo os lo digo No os digo que lo hagáis, eh Hacerlo, hacerlo Hacerlo, hacerlo Ah... ¿Quién dijo eso? Bueno y... Espero que os haya gustado Os vemos en la próxima Alex y yo, o yo solo Y... Bueno... Adiós ¿Por qué siempre digo adiós antes de apagar esto? Adiós No... 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 No...